Hola, hay una cosa que ustedes no saben de Sofía gente y es que Sofía solo habla casi que en inglés gente, aquí en la casa se habla español y español y se habla español y gritos pero en la mayoría del tiempo hablamos español, o sea casi todo español y esta niña gente, yo no sé quién le ha enseñado porque ella no va a la escuela todavía y mi niño apenas que empezó a ir a la escuela y pues ya se está aprendiendo bastante inglés pero ella desde chiquitita, desde sus primeras palabras las empezó a hablar en inglés y ven aquí la prueba Sofía, ¿cómo se llama esto? Nose Nose ¿Nose? Sí, se llama nose, ¿cómo se llama esto? Eyes Eyes ¿Cómo se llama esto? Mouse Mouse ¿Cómo se llama esto? Fía ¿Cómo? No Fía No, no, yo quiero Mami Mami Mami, ¿qué pasaste? Mami 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 Yo no te dormí Yo no te estaba diciendo como Fía, me dijo No, ¿cómo se llama mamá? Mamá No, ¿cómo se llama esto? Acá Hair Yeah, hair Y así sucesivamente No 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 Te pasaste Sucio Vete que te lleve el Titanic Bye Bye Bye.